Nos ausentamos mucho tiempo, pero sin importar qué pase ahora, la galaxia necesita a sus guardianes. ¡Hola! Venimos en paz. No inventes, Drax. ¿Es en serio? ¡Nayo, Nayo! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! No olviden... de dónde venimos. Hemos estado huyendo... toda nuestra vida. Pete, ya me cansé de huir. Vamos a volar juntos... una última vez... hacia la eternidad... es hermoso cielo. Somos... todos... ¡Druuuu! 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 Y mataremos a cualquiera que se interponga. No, no mataremos a nadie. ¿A algunas personas? A ninguna persona. Solo a una. Alguien estúpido a quien nadie quiera. Ahora lo has vuelto triste. Fue la... ¡Druuuu! ¡Druuuu! No, no no!